Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean los pitufos, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Si hay una canción. Hemos reído, hemos llorado, hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Eres especial. Yo solo quiero que escuches esta canción. Sentí frío y tú me abrigaste. Y desde el principio cuando te necesité. Y desde el momento cuando la mirada hace. Y desde ese día cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas. Lo entendí. Desde el momento en que empezaba a encontrar. Apareces tú y me das la mano. Y sin mirarme te acercas a mi lado. Y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan. Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta.